El día de hoy en Clásicos al Detalle hablaremos sobre la famosísima Nintendo DS, una consola que marcó la infancia de muchísimos de nosotros. La Nintendo DS es una de las consolas más icónicas de Nintendo, lanzada en noviembre del 2004. Este dispositivo portátil no solo representó un avance en términos de hardware, sino que también introdujo innovaciones que redefinieron la experiencia de juego portátil. La DS, abreviatura de Dual Screen, capturó la imaginación de los jugadores de todas las edades con su pantalla táctil y diseño plegable, convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de la historia. La creación de la Nintendo DS fue impulsada por Hiroshi Yamauchi, entonces presidente de Nintendo, quien quería reinventar la experiencia de juego portátil. El éxito de la Game Boy había consolidado a Nintendo como el rey de las consolas portátiles, pero Yamauchi sabía que la compañía necesitaba algo revolucionario para mantenerse en la cima. La idea original de la DS nació como un sistema de dos pantallas inspirado por los dispositivos portátiles de doble pantalla que Nintendo ya había explorado en la década de los 80 con la Game & Watch. En los últimos años Nintendo rediseñó la Game & Watch y lanzó una versión de Super Mario y de Zelda, esta última para su 30 aniversario, y pues actualmente es un producto de coleccionismo bastante cotizado. De hecho, se puede conseguir en subastas a precios bastante altos, pero todavía en AliExpress se consiguen lotes originales a muy buenos precios, entonces esta consola marcó tanto a la industria que la misma Nintendo creó un objeto de colección sobre él. Sin embargo, la idea no fue completamente aceptada al principio, fue el equipo liderado por Satoru Iwata... En mi escena de negocio, soy un presidente corporativo, en mi mente soy un desarrollador de juego, pero en mi corazón soy un jugador. Quien más tarde se convertiría en el presidente de Nintendo, quien vio el potencial de esta tecnología. Iwata quería que la segunda pantalla aportara algo innovador, y así nació la idea de la pantalla táctil. De hecho, el primer prototipo de la Nintendo DS contaba solamente con una pantalla, y de no ser por Satoru Iwata, esto hubiera sido así, de no ser que él le vio bastante potencial a la pantalla táctil, y gracias a Dios que lo hizo así, porque de no ser así, la consola no hubiera llegado a las ventas que tuvo. Esto permitiría a los jugadores interactuar con los juegos de una manera completamente nueva. El diseño plegable tipo concha de la Nintendo DS fue una decisión clave para proteger las dos pantallas y darle portabilidad. La pantalla inferior era táctil, lo que permitía una interacción directa mediante un lápiz óptico. Mientras que la superior servía como pantalla de visualización tradicional, además la consola contaba con micrófono y conectividad Wi-Fi, lo que en su tiempo fue un avance impresionante para una consola portátil. El equipo de desarrollo enfrentó varios desafíos, principalmente en el desarrollo del software para aprovechar al máximo las dos pantallas. Crear un entorno de desarrollo que permitiera a los diseñadores y programadores integrar de manera efectiva las características táctil y de doble pantalla, fue una tarea complicada. A pesar de los desafíos, el equipo logró un equilibrio que permitió a los desarrolladores crear experiencias únicas para la consola. La Nintendo DS contó con una increíble biblioteca de juegos, muchos de los cuales se convirtieron en verdaderos clásicos. Entre los más vendidos destacan New Super Mario Bros. Con más de 30 millones de copias vendidas, este juego fue una revitalización de la clásica saga de Mario, con gráficos actualizados y nuevos niveles. Nintendo Con más de 23 millones de unidades vendidas, este simulador de mascotas fue un éxito masivo, especialmente entre los jugadores casuales, y demostró el poder de la pantalla táctil para atraer a nuevas audiencias. Mario Kart DS Vendió más de 23 millones de copias, llevando la emoción de las carreras de Mario a la pantalla pequeña, además de ser uno de los primeros juegos en aprovechar las funciones de Wi-Fi para el modo multijugador en línea. Brain Age Este título contó con más de 19 millones de unidades vendidas, fue parte de la estrategia de Nintendo para atraer a jugadores no tradicionales con juegos diseñados para entrenar la mente, demostrando que la DS era más que una simple consola de videojuegos. Una de las características más importantes de la DS fue el uso de cartuchos pequeños como medio físico para sus juegos, estos cartuchos eran más pequeños que los utilizados en consolas anteriores, como la Game Boy Advance, lo que permitía portabilidad sin sacrificar capacidad de almacenamiento. Los cartuchos se diseñaron con la tecnología Flash ROM, lo que permitió almacenar datos de mayor tamaño sin el uso de componentes móviles. El proceso de creación de los cartuchos fue optimizado para reducir costos de producción y asegurar la durabilidad de los cartuchos, ya que estos no solo almacenaban el juego, sino también las partidas guardadas del jugador, lo que eliminó la necesidad de baterías de respaldo que solían requerir otros sistemas de cartuchos en el pasado. La Nintendo DS fue un éxito de ventas global, a lo largo de su ciclo de vida vendió más de 154 millones de unidades, lo que la convierte en la segunda consola más vendida de todos los tiempos, solo por detrás de la PlayStation 2. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque la Nintendo Switch podría romper ese récord dentro de poco, entonces esa información podría variar en el futuro, simplemente como una pequeña aclaración, porque la Nintendo Switch tiene todas las papeletas para llegar a convertirse en la segunda o en la primera consola más vendida de todos los tiempos. Su capacidad para atraer tanto a jugadores tradicionales como a nuevos mercados, incluidos niños y adultos mayores con juegos como Nintendogs y Brain Age, contribuyó a su fenomenal éxito. La consola tuvo múltiples revisiones durante su ciclo de vida, siendo la Nintendo DS Lite una de las más populares debido a su diseño más delgado y pantallas más brillantes. Satori Wata mencionó en entrevistas que el objetivo principal de la DS era expandir el público de los videojuegos, esto se vio reflejado en la estrategia de marketing que incluyó campañas dirigidas a jugadores ocasionales y no tradicionales, rompiendo barreras de edad y género. La DS también fue la primera en el uso del juego en línea en consolas portátiles a través de su servicio Nintendo Wi-Fi Connection, que permite a los jugadores conectarse entre sí en juegos como Mario Kart y Animal Crossing Wild World. La Nintendo DS original tenía una ranura para cartuchos de Game Boy Advance, lo que permitía jugar a juegos de la Game Boy Advance en la consola. Esta característica fue eliminada en la versión DS Lite, pero en su momento fue un gran atractivo para los fanáticos de la Game Boy Advance. Además, la DS incluía una aplicación llamada PictoChat, que permitía a los jugadores enviar mensajes y dibujos a otros usuarios de DS dentro de un radio cercano, utilizando la conexión inalámbrica. Fue uno de los primeros sistemas de mensajería entre consolas. En China, la Nintendo DS fue lanzada bajo el nombre de Ike DS, y algunos juegos exclusivos solo estuvieron disponibles para esta versión. Nintendo creó la marca Ike para entrar en el mercado chino y evitar los problemas de piratería. La Nintendo DS no solo fue un fenómeno en venta, sino que también un hito en la historia de los videojuegos. Su combinación de dos pantallas, conectividad en línea y una biblioteca de juegos que abarcó una amplia gama de géneros y audiencias, la convirtieron en una consola innovadora y revolucionaria. Su legado aún persiste y muchas de las ideas que introdujo, como las pantallas táctiles y el juego en línea portátil, siguen siendo una parte fundamental de las consolas modernas. Y bueno chicos, este ha sido el final de este capítulo, de este video. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios que otro producto clásico quieren que revisemos. Puede ser consolas, puede ser aparatos de música, VHS, cualquier consola o dispositivo electrónico que ustedes quieran que le hagamos una reseña. Déjenlo en los comentarios y lo estaremos revisando. Muchas gracias por ver.